Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más, dándole las gracias como siempre a esos seguidores y recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen, que lo hagan, para que nos ayuden a seguir creciendo y así nos ayudan de diferentes maneras. Y a esa diáspora, a esos dominicanos ausentes, como también a esas personas residentes en Estados Unidos que han vivido aquí, que nos siguen y nos lo han expresado, unas sinceras y de corazón. Miren, señores, el caso Medusa sigue dando mucha agua de beber y las redes sociales también. ¿Por qué les digo esto? Hoy se hicieron públicas dos cartas, andan rodando desde ayer una a la otra, hoy se publicaron en los periódicos y son de dos de las familias de apellidos bien sonoros aquí en el país, Lobonetti y Lobichini. Hay una carta de la compañía Estructurat y otra de la Sociedad Industrial Dominicana, que es donde nace la manicera, de donde nace Mercasit, etc. Las personas ya de mi edad se recordarán de SID, que de ahí es que surge luego Mercasit. Y Grupo SID. Y Grupo SID. Esas dos cartas, digo yo que se está dando mucha agua de beber todavía el caso Medusa, porque aunque quizá las personas lo vean de afuera, no lo aprecien, pero eso es un choque de trenes. Porque la carta que le vamos a leer, la primera, la de Estructurat, se nota, es claro y explícito, que es una respuesta a alguna solicitud de parte de los Bonetti Guerra o de la Sociedad Industrial Dominicana. Porque se ve que es una respuesta detallando que no, que ellos ahí no tienen que ver. Ustedes van a ver. Sí, señores. Miren, vamos a poner en pantalla, ahí ustedes están viendo, una carta de la empresa Estructurat. Antes de leer el contenido de la carta, queremos recordar que esta empresa figura en la acusación del caso Medusa porque se le adjudicó el lote del movimiento de tierra para la nueva victoria por 1.099 millones de pesos. Y eso fue acordado previamente entre Enrique Bonetti, que en ese momento era gerente de esa empresa y fue quien firmó el contrato, y Paul Hasbun. Ellos dos le entregaron a Jan Alain alrededor de 164 millones de pesos en efectivo por soborno previamente acordado o en una licitación simulada, que eso ya se sabía que era de ellos. Para lo del movimiento de tierra y eso. Entonces, por eso le hacemos esa introducción para que entendamos a qué se va a referir esta carta. Fíjense que la fecha no es de ahora, pero ahora es que se hace pública. Es del 12 de julio del 2022. Entonces, está dirigida al señor Roberto Bonetti de Inversiones Boguer SRL. Y aquí ellos le explican que en atención a sus requerimientos, o sea que el señor Bonetti hizo un requerimiento, el director secretario de Estructurar le explica lo siguiente. Dice que los accionistas principales de Estructurar con un 99% del capital de la misma son tres compañías que son propiedad de fondos de inversión gestionados por INICIA, LTD. INICIA, todo el mundo sabe, que es de lo Bichini. Donde José Miguel Bonetti Guerra, Roberto Bonetti Guerra, Inversiones Boguer SRL y Grupo SIT no tienen ningún tipo de participación. Ahí ellos están ya, están mostrando que ellos no están ligados a esa empresa. A la Estructurar. A la Estructurar. Dice, la gestión y gobernanza de Estructurar LTD es responsabilidad única y exclusiva de INICIA y sus gestores afiliados. Y la sociedad de industria popular S.A. apenas tiene menos de una acción. 0.22% de una acción en la capital de Estructurar LTD con un valor de 169 dólares con 15 centavos. Y sin ninguna participación en su gestión. Esa empresa, al parecer, sigue propiedad de los Bonetti. Ajá. Entonces, ahí firma Leonel Melo Guerrero, el director secretario de Estructurar. Se ve que ya hicieron cambios dentro de Estructurar y las personas que aparecen en el expediente, al parecer, ya no son parte de esta compañía. Eso es así. Y entonces, ellos hacen esta carta y, por otra parte, sale este comunicado en todos los medios o muchos medios de circulación nacional del grupo SID, diciendo lo siguiente. El denominado caso Medusa sirvo motivo de un alto flujo de noticias, opiniones y comentarios en los medios de comunicación y las redes sociales. Es lógico que así sea, por la importancia del expediente y los hechos narrados. Entonces, ellos ahí expresan que el apellido Bonetti Guerra y su marca corporativa han sido parte del ruido por esa situación. Y ellos dicen lo siguiente, que el grupo SID, y se lo acercamos ahí para que lo leamos un poco mejor. El grupo SID, sus empresas y el núcleo familiar Bonetti Guerra no están imputados en el citado expediente y tampoco son referencia en ningún grado en el mismo. Dicen que el grupo SID no participó en licitaciones de la Procuraduría de ningún tipo y que estructurar no tiene vínculo con el grupo SID o el núcleo familiar Bonetti Guerra. Aquí ellos después hablan que la... Industria popular, que es la que tiene la acción de los ciento y pico de dólares. Lo mismo que decía la otra carta. Ellos aquí los resaltan, pero también hablan de que el Serviamet Dominicana... Ustedes se acuerdan que hemos hecho varios programas sobre esa empresa, donde son socios José Miguel Bonetti Dubrelli, María Isabel Terán, esposos, que ellos dicen que no tiene relación con ellos, aunque ha hecho un ruido por el apellido Bonetti, pero eso no forma parte del grupo SID, es lo que ellos establecen. Entonces, Ricardo, nosotros fruto de esto hemos investigado en unos registros que tiene el portal de contrataciones públicas, los registros más actualizados, porque aquí abajo habla que hay personas que están haciendo calumnia, desinformaciones, manipulaciones y enfoque avieso, que solo buscan dañar. Eso dice el grupo SID. Pero yo quiero decirle algo. Nosotros desde esta plataforma nunca hemos mencionado al grupo SID, nunca hemos mencionado, siempre hemos tratado el caso de Serviamet. Ahora bien, ellos hablan de que nadie del núcleo aparece. Como ellos están alegando que se les ha querido hacer daño, lo cual no es cierto, porque nadie le ha mencionado a esa gente, porque por lo menos desde nuestra plataforma nosotros sabemos bien que Enriquito Bonetti no pertenece a ese núcleo. Y sin embargo, si estaba bailando en esta fiesta es porque es parte del grupo estructural por una relación coyuntural familiar con el grupo Bichini, porque es lo que es cuñado. O sea, y a partir de ahí es que él ha hecho vida comercial y sabemos que ha dado agua de beber en ocasiones anteriores. Nunca se había mencionado al grupo SID. Ahora bien, esa carta nosotros entendemos que tiene errores y tiene discrepancias, como bien dijo Piro, nosotros investigamos, y aunque no fue, esa carta yo sé que nosotros sabemos que no está dirigida a nosotros, es a colega de nosotros de las redes, una persona que nosotros respetamos mucho como comunicador. Entonces hicimos una investigación y entendemos que sí hay personas comunes, aunque la sociedad industrial dominicana no esté involucrada, hay personas de la compañía de Serviamet con el primer apellido que sí tiene que ver con la sociedad industrial dominicana, con Mercasit. Y Grupo SID. Y Grupo SID. Y también con Serviamet. Y no lo decimos nosotros, nosotros hicimos una investigación en la web y ustedes lo van a ver ahora. Eso es así, miren. Aquí está el expediente del caso Medusa, señores. Aquí cuando se refieren a la razón social Serviamet, ustedes pueden ver que habla de que los socios y a la vez gerentes de las referidas empresas son los que están en letra azul María Isabel Terán Pérez de Bonetti y el señor José Miguel Bonetti Duvela. Lo cual es cierto. Nosotros, un breve resumen, hicimos un programa sobre el papel de esta empresa en el entramado y el papel fue que Enrique Bonetti se le acercó a María Isabel Terán, le dijo que había una licitación para unos sanitarios antivandálicos que se le iban a dar a ella. Si ella daba el 20%, ella acordó en dar ese soborno y le dieron de 284 millones, que era el contrato inicial, le acabaron adjudicando como 360 millones y de eso le sacaron alrededor de 85 a Jan Alain, de lo que le llegaron como 55, que se quedaron los otros en el mecanismo de la validez. La búsqueda de ella. Y la búsqueda. Entonces, ¿por qué nosotros nos referimos a esto otra vez con este tema? Porque cuando uno busca... José Miguel Bonetti Duvela. José Miguel Bonetti Duvela, primero, este es el certificado de registro mercantil, el último que está en el portal de contrataciones públicas de la empresa Sociedad Industrial Dominicana, lo pueden ver acá. Denominación social, Sociedad Industrial Dominicana. Aquí, en el registro mercantil, solo aparecen los principales accionistas mayoritarios. En esa lista no está José Miguel Bonetti Duvela, porque son los mayoritarios. Los mayoritarios. Él no es accionista mayoritario. Sin embargo, cuando vamos... A la asamblea. A la asamblea. La última asamblea que está en el portal de contrataciones públicas, uno empieza a ver, señor, esto tiene 30 páginas de accionistas. Si empezamos a bajar, Inversiones Bogueros es el mayor accionista, con 1.336.169 acciones, y sigue bajando, hay muchísimos accionistas. Pero si llegamos a la accionista 57, miren quién. Ahí dice claramente José Miguel Bonetti Duvela Dominicano, con 3.089 acciones. Sí pertenece al grupo. Esa es la última asamblea que hay en el portal de contrataciones públicas. Es el mismo nombre. Miren los nombres. Ustedes están viendo ese nombre y ustedes miren entonces la acusación del caso Medusa. José Miguel Bonetti Duvela, que es el mismo nombre, que aparece en la asamblea accionaria y en la última que está en el portal. Exacto. Y también aparece más abajo, Eduardo, con el cargo. Sí, aquí abajo, él aparece, en la sexta resolución de esta asamblea, está ratificando a los miembros del Consejo de la Sociedad Industrial Dominicana, que es el Grupo SID, y a él lo ponen aquí, que en ese momento era director. Como es la última asamblea, mírenlo ahí, vamos a acercárselo, José Miguel Bonetti Duvela. Como es la última asamblea, uno entiende que aún sigue siendo. No han actualizado los datos. Entonces, esta es la asamblea que en el portal de contrataciones públicas, el que se usa para proveerle al Estado, figura aún. Entonces, Adjuster Groups, su compañía de ajustadores públicos en Estados Unidos, tan dominicanos como usted, se encargan de representarlos en reclamos residenciales y comerciales. ubicados en el centro de la Florida, con servicios en Nueva York, New Jersey, Massachusetts y Texas. No es cierto, y nosotros queremos hacer una aclaración con esto, que en el caso de nosotros, se busca dañar y hablar mentiras. No es mentira, nosotros nunca nos habíamos referido al grupo CID, porque para nosotros no tenían, ni tiene nada que ver con el caso Medusa. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque es Serviamed, que está involucrado en el caso Medusa, y las personas, José Miguel Bonetti Duvela y Mari Terán. Es otra cosa. Es otra cosa, nada que ver con el grupo CID. Pero no se puede decir que una persona que es parte de los accionistas de una empresa, no tiene que ver con una empresa. Y no se ha querido ligar a esa empresa, por lo menos nosotros no queríamos ligar a esa empresa, pero salimos... Y ese comunicado hizo que saliera a relucir a esto. Exacto, y este comunicado es lo que ha sacado esto a relucir. Ahora le vamos a dar una sugerencia, o sea, la voy a dar yo a ellos. Hay un abogado con una barbita, que entendemos que es el que está manejando todo esto, que era el mismo abogado, por si no lo sabían. Que le hacía los subcontratos para poder sacar el dinero, para lavarlo, para entregárselo a Yan Alá, en un pilar de moralidades, que tiene una barbita blanca. Ese está involucrado. Está involucrado en el caso, y pregúntenle entonces a Mari Isabel Terán y a José Miguel Bonetti Duvela, si él no era el que hacía los contratos, mediante el cual lavaban los cuartos para entregárselo al Casacambita de Quesada, en Las Romanas, ahí lo recogía Enriquito Bonetti en efectivo, y se lo llevaba a Yan Alán. Averigüen a ver si el abogado que lo está asesorando legalmente, no es el mismo que le estamos diciendo, que cuando viene a ver, lo que le está haciendo es un harakiri. Sí, aléjense de eso, señores Bonetti, etcétera, los otros accionistas, Sociedad Industrial Dominicana, tengan cuidado con ese abogado de la barbita. Porque si él hizo esto, él fue el que lo puso. Este me está metida de patas, si lo hizo él, que entiendo que lo hizo él, si lo hizo él, agradecánselo a él. Para que lo sepan. Y yo le voy a decir algo, aquí hay otra lectura también, que es similar a la de un programa que grabamos, de cómo Macarrulla involucró a su hijo. En este caso es completamente lo opuesto. Aquí en este caso, la familia Bonetti Guerra le sacó la alfombra de los pies a José Miguel Bonetti Dubreil. Eso es lo que quiere decir eso ahí. Este tigre no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Él es responsable de sus hechos y actos. Oigan bien, como también le exigieron, que ahí se ve que el señor Roberto Bonetti Guerra le pide por escrito a la estructura que aclare su situación, que ellos no tienen nada que ver con esa compañía. Eso también es una fricción, un choque de trenes, una ruptura en cualquier relación comercial ahí momentáneo. Claro, y eso entre Bichini y Bonetti porque lo que quedó expreso en esa carta de estructura es que los responsables de estructura son los Bichini. Y los Bichini pusieron a los Bichini y echase la culpa completa. Sí, entonces eso es un problema. Aparte de que en esta grande empresa, señores, la nómina accionaria o las acciones que le podemos poner, por ejemplo, que estábamos comentando, de todas las personas que están en la lista de accionistas, obviamente no todo el que es accionista en una empresa sabe la diablura que está haciendo alguien que participa accionariamente en esa empresa. Claro que no. Pero ahí tienen que estar mucha gente incómoda con eso, gente que nunca... La mayoría que son gente seria, incapaces de delinquir. Ahí están los almenteros. Gente seria, buena, muchísima gente buena ahí. Entiende, hay muchísimas empresas. Y se sabe que la sociedad industrial dominicana, Mercasit, el grupo OSIT, nadie, o sea, eso no estaba negociando con la Procuraduría. Sabemos que no tienen el expediente. Ahora bien, José Miguel Bonetti Dubré, quien es miembro y figura hasta ese último documento como director, sí aparece. Entonces, quizás si hubieran omitido esa parte en la carta y expliquen simplemente lo del grupo, si hubieran quedado mejor. Por eso yo digo que le presten atención al abogado de la barbita. Pónganle atención, señores. Y nada, esto es una aclaración, ya que el caso Medusa ha generado muchas, digamos, guerras internas entre grupos empresariales e incluso familias. Lamentablemente, ha sacado a relucir cosas que a muchas personas no les gustan, pero reiteramos que nuestro compromiso con la verdad, nosotros solamente hablamos con papeles, nunca hemos salido a especular, a hablar un disparate, a decir que una gente hizo que no hizo. Nosotros nos referimos a lo que está en el sistema, que se puede comprobar con documentos y que los expedientes dicen, no que nosotros no inventamos ni que alguien nos dijo. Y las intenciones de nosotros no son dañar a nadie, porque ya lo dijimos en un programa, yo lo voy a repetir de nuevo, porque ahora lo malo de la película somos nosotros. Pero, señores, nosotros no estamos en el expediente, ¿entienden? Nosotros no hicimos nada, nosotros simplemente comunicamos, leemos, traducimos, analizamos el contenido de esos expedientes o, en su defecto, en investigaciones que hacemos, la información que encontramos veraz y verídica. Nos hemos equivocado en algunos momentos porque somos seres humanos, pero así mismo nos hemos retractado y lo hemos dicho públicamente. No hay intenciones de dañar a nadie y lo malo no somos nosotros, lo malo es lo que estaban de socios y cómplices de ese entramado de corrupción tan grande que le ha caído en la cara a todos los dominicanos. Eso es así y muchas gracias a todos nuestros seguidores Somos Pueblo TV gracias a las personas que ven el programa y aún no lo siguen lo invitamos a que sean parte de esta plataforma así como también darle la gracia a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD Somos Pueblo Governor Somos Pueblo Somos Pueblo